Vamos a hablar de las mascarillas y de cómo el Partido Socialista pues este tema lo está utilizando para atacar a la derecha. Y hay esta noticia que habla que la juez encila al gobierno. Dicen que los altos cargos imputados por el fraude de la mascarilla señalan a Sánchez. Carlos, explícale al público por qué Pedro Sánchez tiene a tres altos cargos imputados porque supuestamente se han gastado más de 50 millones de euros en sobrecostes a la hora de comprar mascarilla y materia sanitario. Porque aquí solo se habla del hermano de Ayuso y del alcalde de Madrid cuando el gobierno de España está prácticamente imputado en bloque los responsables y están marcando a Sánchez por ese fraude o supuesto fraude. Sí, para que nos hagamos una idea, las tres personas imputadas son literalmente las tres personas que tenían que responder de la compra de material. O sea, ya el siguiente paso evidentemente es que cuando ellos vayan declarando se irá hacia arriba, se apuntan a gente hacia arriba. Y de momento no parece que se descarte que vayan a apuntar a gente hacia arriba. Pero son las personas con las cuales si tú quieres empezar con la gran armé esto es la gran armé. Coger a los tres directores generales que tenían responsabilidad directa en la compra. El contrato del que estamos hablando por el cual están imputados estos tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez es un contrato de 310 millones de euros. No está mal, ¿verdad? 310 millones de euros. Y lo que se está cuestionando es efectivamente si se mantuvieron los controles que eran mínimos en esa época por los procedimientos de urgencia pero si se mantuvieron o si la compra fue fraudulenta. De eso estamos hablando. Bueno, es literalmente lo mismo que la izquierda oculta en su caso y pretende echarle como una especie de basura colgada en la chepa de Martín Almeida. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Bueno, la pequeña. Muchas y grandes. Las diferencias o las dos principales diferencias son, en un caso, la justicia ha encontrado ya causa suficiente como para imputar a tres altos cargos. En el caso de Martín Almeida, lo que ha dicho es justo, lo contrario. La fiscalía ha dicho que no encuentra ni el más mínimo indicio como para hablar de tráfico de influencias ni para hablar de ningún tipo de delito que pueda implicar a los responsables del Ayuntamiento de Madrid y, en concreto, a Martín Almeida. Punto uno. Punto dos. Importantísimo este detalle. Cuidado con él. En el caso del contrato de Martín Almeida, se hizo a través de la empresa funeraria de Madrid. En el Consejo de Administración de la empresa funeraria de Madrid están presentes todos los partidos que en estos momentos están criticando a Martín Almeida por el contrato. Traducido, todos tuvieron acceso a la información de por qué se estaba dando ese contrato y cómo se estaba dando el contrato. ¿Alguno hizo alguna queja? No. ¿Qué pasa? ¿Que estaban todos en la confabulación judeo-masónica para upar a los hijos de Mussolini y la llegada de los camisas pardas a España? Sí, sí, Podemos estaba en eso. Sí, el PSOE estaba en eso. Ah, sí. Pues anda, que son majos los chicos. Por cierto, tercer detalle importante. ¿Quién era el responsable jurídico de la empresa funeraria de Madrid? El padre del líder del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato. De hecho, los dos se llaman Juan Lobato. No está mal el tema, ¿verdad? El responsable jurídico tampoco vio ninguna tacha de ilegalidad. Ergo, entonces, porque carga el hijo de este padre abogado porque carga contra Martín Almeida. Ah, porque el interés ha ido olímpicamente lo mismo lo que se ha dado o no, ¿no?